Hola amigos de YouTube, aquí estamos de nuevo con un nuevo capítulo de los caballeros del apocalipsis, que se vienen con este número 65, y abro paréntesis, trataré de hacer el capítulo más corto ahora, a ver si me sale. Cierro paréntesis. Bueno comenzamos con los chicos dándose cuenta de la presencia de una amenaza aterradora en Leones, justo así como se titula el capítulo, La Pesadilla. Continúa, donde, quien sabe quien fue quien preguntó de los tres, si los otros dos habían sentido eso, y parece que es Percy quien responde que lo que se había captado había sido una energía demoníaca, y que ahora tendrían que ir a recitar las 12 verdades para tumbar a los chiminos que estarían en Leones, porque eran presencias grandes y de cuidado, luego Tristan dice que era verdad, nunca había sentido algo tan fuerte y siniestro, vemos que nuestro Percy toma la mano de la guapa Gawain, y Gawain le pregunta al chiquitin que que estaba haciendo, y como Gawain estaba como temblando, Percy le respondió que estaba bien, él también sentía mucho mello, pero Gawain con una sonrisa de confianza le dice que no estuviera chingando con eso porque si temblaba, pero de mucha emoción, o sea, así. Como unos perritos amigos que conozco, y no estoy para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero se llaman Bombay y Rufus, que les tiemblan hasta los dientes como castañuelas cuando ven a una perrita en celo, vaya par de pillines, ni lo disimulan, pero bueno, en que estábamos, continuó con el manga, Gawain después de expresar su emoción se agarra a Percy y Tristan y les dice que se tiene que desahogar un poquito, creo que no le fue suficiente con el berrinchito que se hecho, luego inmediatamente después cambiamos de escenario, hacia donde están Melascula y Galán de en modo, tú no me te cabra, y uno de los caballeros de leones se sorprende de saber que estos eran sirvientes del caos, la más grande amenaza desde la guerra sagrada y que tendrían que eliminarlos rápidamente y a la brevedad, porque si no, toda Britania podría ser destruida, pero ni Melascula ni Galán prestan ninguna atención, Galán le dice a Melascula que está temiendo por su memoria, parece que ya le está dando el Alzheimer, y le pregunta a Melascula que qué es lo que estaban haciendo hasta ahora, Melasculona le dice que no temiera por su memoria, porque solo Judas temió, y que lo único que tiene seguro es que los pescados capitales los habían derrotado, en eso Galán recuerda que en efecto, peleaba con el papu Escanor y en un momento se había convertido en estatua de piedra, donde las palomas se cagaban de lo lindo, Melascula dice que por su parte ella recuerda que ese van el bandido se lo hizo duro, y que Elizabeth le sacó sus poderes, Galán menciona que no le interesa cuánto tiempo ha pasado, solo quería saber si ellos aún seguían vivitos, Melascula le dice que mejor que así sea, porque quería dar el último golpe sobre la mesa, que como toda mujer, quería tener la última palabra, si no, no estaría a gusto. Pasamos a la acción, porque los caballeros sacros de leones se lanzan con todo contra Galán y Melascula, con interesantes habilidades, agresivos movimientos y los pasitos prohibidos, pero ningún ataque asemella en Galán tú no mete cabra, al cual parece no afectarle ninguno de los ataques, incluso vemos que le provocan menos que cualquier mosquito, y con Melascula pasa lo mismo, vemos que los caballeros sacros vuelven a su posición de defensa, Melascula y Galán por su parte siguen como si nada, como la fresca mañana, entonces de un momento a otro y sin chistar, Galán levanta su brazo y realiza un ataque, llamado, ataque de combate coda, lo cual no sé qué significa, así que no me pregunten, porque ni siquiera me lo respondí a mí mismo, el dicho ataque resulta muy poderoso y los caballeros sacros vemos que necesitan emplearse a fondo para mantenerse en pie, los caballeros sacros se dan cuenta con terror que Galán había cortado el reino de leones a la mitad con su poderoso ataque, Galán les dice que no preocupe Ischón, porque no había hecho la matación a nadie, ni a un alma, que su señor le pidió no hacerlo, pero si podían hacerle la suicidación a otras razas, o eso mismo, les iba a pasar a aquellos que pertenecieran o apoyaran a los pescados capitales o a los caballeros de los chococrispis, entonces vemos que a un caballero sacro de leones le había aparecido una línea en su rostro, misma línea de la que le advierte uno de sus compañeros, pero oh no, no era una línea, aquel caballero desafortunado había cometido un graso error al haberse puesto frente a Galán, tú no mete cabra, ya que aquel ataque que había realizado Galán, ese ataque que había dividido a una parte de leones, también lo había alcanzado a él, y su cabeza se comenzaba a separar por la mitad, aquello era una escena perturbadora, aquello era una escena dantesca, y lo mismo había pasado con otros, como un gigante y un hada, habían sido partidos por la mitad por ese ataque de Galán, y las mujeres gritaban, y todos tenían mucho, mucho mello, fue horrible, muy horrible, que bárbaro, eso no tenía perdón de Dios. Cambiamos de escena, aquí nos encontramos a Meliodas que está en compañía de unos caballeros, y uno le comenta que una figura sombría estaba atacando el pueblo, Meliodas le dice que lo sabe, y le pide que mande algunos caballeros para poner a salvo a los habitantes como si fuera para ayer, Meliodas ni tardó ni perezoso se da cuenta que los fulanos que están atacando son Galán y Melascula, y menciona también que percibe algo de poder del caos en ellos, e intuye que Arthur fue quien los trajo de vuelta, pero la cuestión era, que chingados era lo que querían ahora, entonces Meliodas se pregunta, que si su intención era vengarse de él, en verdad estarían atacando directamente leones, le pregunta al que estaba con él, que que creía que buscaba, vemos que la persona con quien Meliodas, hablaba, era el pequeño, ahora adulto Hilton Der, quien le dice que cree que el ataque fue claramente una distracción, que para él, los agresores eran como señuelos, si ellos evitaron atacar el castillo, y que tal vez su objetivo es rescatar a un prisionero, pero que no entendía como eso pudiera alterar la situación de la guerra, ahí Hilton Der parece se había dado cuenta que tal vez una intención del ataque, era hacer perder la ventaja que tenían sobre Camelot, el reino de Arthur, justo ahí captaron que el posible objetivo principal de los infiltrados era la visión de Bartra, que ya estaba muy viejito, y Elizabeth le daba su atolito y sus tamalitos, Meliodas dice que él iba a proteger a Bartra, mientras Hilton Der le dice que no se manche, que había dos enemigos fuertes atacando leones y que los únicos que podían hacer frente a esa amenaza, eran los pecados, Meliodas dice que no, que ya hay otros cracks en el reino, con la capacidad de ganar una copa del mundo también igual que él, luego regresamos con Galand y Melascula, Galand propone que debían causar más devastación antes de que llegaran los pecados, Melascula se ríe de forma coqueta y dice que ojalá y el reino soportara, hasta entonces, en eso vemos que alguien llega de la nada frente a los susodichos demonios, Galand se sorprende y pregunta a Melascula que quienes eran esos que habían aparecido de la nada frente a ellos, y que si habían llegado ahí con teletransportación, son Gawain, Tristan y Percival, entonces Galand, con esa misma extrañeza, se le queda mirando a Gawain, diciendo que su esencia mágica ya la había experimentado antes, y lo recuerda, y exclama la princesa, digo Galand, Escanor, el león del orgullo, si, esa magia sin duda exudaba de Escanor, pero porque ella, pregunta a Galand, quien activando su modo tu nombre te cabra, le dice a Gawain, quien tu eres, no se como tu te llama, y en eso Melascula se pone loca de repente cuando ve a Tristan, y así toda perturbadita le dice a Galand que pusiera, atención en el chico de cabello plateado, o sea Tristan príncipe marinela, porque le había sentido su magia de luz y oscuridad, como si estuviera mezcladito todo, que era justo como ellos, como las suyas de ellos, como esas descripciones, Galand se pregunta si podría ser posible, y Percival con posibles y presuntos pañales manchaditos se pregunta si ahora tendrán que pelear con ellos, Gawain dice que es el momento perfecto para dejar salir la pasión, sin miedo al éxito, Tristan dice que como pudieron resucitar a semejantes bestias, y alguien más, cuyos pasos se aproximan al sitio con serena seguridad, dice que todo está hecho un desmadre, y dirigiéndose a la sus odichas bestias les dice que eso sin duda iban a pagarlo, es Lancelot, pero claro que Galand y Melascula no saben que es Lancelot, solo nosotros sabemos que es Lancelot, y Melascula al verlo dice sorprendida que siente algo, otra esencia familiar, no podía estar equivocada la viborita, era Van, pecado del zorro, aquel que le había dado duro, también dice que, sentía la esencia de esa chica odiosa del clan de las hadas, y sacadita de onda pregunta a los panas, que quienes eran, a lo que Lancelot con firmeza le responde, somos los cuatro panas del apocalipsis, o si o si o si, la frase, y termina la frase matadora diciendo, somos los caballeros de la profetización, en la casa para patear el trasero de todos los caos. ¿Qué les puedo decir amigos, el capítulo estuvo como las sucaritas, riquísimas, en este capítulo pudimos tener el lujo de contemplar de nueva cuenta la brutalidad de Galand, que aún limitado por su nuevo señor, encuentra la manera de regalarnos ese despliegue de bestialidad con sus ataques cortantes, vimos también a Melascula un poco, a Hilton Deris y discusión con Meliodas en cuanto al conflicto que pone en peligro a Liones en la actualidad, el capítulo esta vez, nos prepara para lo que viene, el muy posible enfrentamiento entre Galand y Melascula contra los caballeros profetizacionados, y el problemita que tienen adentro de sus muros, por quien irá el infiltrado y presunto traidor, como terminará la pelea de los Choco Crispis, bueno, tendremos que esperar unos días más para, traer todo lo que sucederá a este canal, por lo pronto esta vez es todo, así que cuídense mucho y estén bien, recuerden que los quiero ver triunfar, coman frutas y verduras, no se enfermen, hasta otro videito, videito.